Muy buenas noches, les presento a mi gatito, que pues entiende todo lo que le dice. ¿Verdad mi nina hermosa? ¿Te gusta salir en televisión? ¡Miau! Ah, muy bien, mi gatita dice que sí. ¿Te gusta la mermelada? Sí, le gusta la mermelada. Ah, ¿no? ¿Sí o no? A ver, dime si te gusta la mermelada. ¡Miau! Dime si te gusta la mermelada. A ver, ¿te gusta la mermelada? No, muy bien. ¿Te gusta jugar conmigo? Dime si te gusta jugar conmigo. Ah, ok. ¿Te gusta jugar con Mayden? Ah, no, bueno, está bien. ¿Quieres que toda la gente comparta este video? Dime si quieres que toda la gente comparta tu video. Dime si sí o no. ¿Sí o no? Muy bien. Ah, qué bien. Mi gatito sabe decir sí y sabe decir no. ¿Me amas, gatito hermoso? ¿Me amas? Sí. Ah, muy bien, gracias. Dice que sí, me ama. ¿Quieres a tu mamá? ¿Quieres a tu mamá? Muy bien. Dice que no quiere a su mamá. ¿Verdad que me quieres más a mí? ¿Verdad que sí? Sí, sí. ¿Sí? Ah, muy bien. Bueno, pues aquí está el video, mis amigos. Compártanlo en todas las redes sociales. Tenemos un gato inteligente que sabe decir sí y sabe decir no. ¿Verdad que sí, mi rey? Despídete del público. ¿Te gusta que compartan este video? Dino si quieres que te compartan este video. A ver, mi nino. Dino si quieres que compartan este video. Mi nino. Acá irá. Ey. Dine si quieres que compartan el video. Te hablo. ¿Quieres que compartan el video? Te hablo, mi nino. Ey. Mi nino. Te hablo, pues. Ey. ¿Quieres que compartan el video? ¿Sí o no? Te hablo. ¿Quieres que compartan el video? Ah, muy bien. Vamos a compartir el video. ¿Sale? Ok. Adiós.